Los que me conocen saben que trabajo en el sector salud y los que no, pues trabajo en el sector salud. Yo hace unos momentos... Acabo de ser agredida con cloro. Me aventaron en toda mi Filipina. Pero no solo es el daño hacia mi ropa, o sea, fue el daño a mi persona, fue el... me cayó a los ojos. Y no se vale, de verdad, no se vale que estemos siendo agredidos. Porque lo único que estamos haciendo es ayudar. O sea, como para que vengas tú, ignorante, a bañarnos con cloro porque crees que estamos sucios. O sea, eso... No se vale. De verdad, no se vale. Y hago un llamado, por favor, para que las agresiones hacia nosotros, hacia el personal de salud, a los que nos estamos jugando la vida por ustedes, dejen de hacer esto. Deja de hacer esto, deja de agredirnos. Independientemente que estemos sucios, como ustedes nos dicen, nos estamos jugando la vida por ti, por tu familia, para que tú vengas a agredirnos. Por favor, hago un llamado a mis compañeros, ya que si siguen las agresiones, hagamos un paro nacional. O sea, esto no puede estar pasando, o sea, no puede estar pasando. Nos pueden estar humillando de esa manera. No se puede. Gracias a todos, en los que me conocen.